Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabroncito, vamos a bailar. Súbalo, 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 súbalo. Vamos a bailar. Si,imar, 이런 vomir, súbalo, 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 súbalo. X. Para bailar, esta nochecita buena Para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar La noche comenzando Y el riki calentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Suscríbete!